La Palabra de Dios No hagan como ellos, porque su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, antes líbranos del maligno. Si perdonan a los demás sus faltas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta ver a veces, y tengo una copia de este pequeño avión llamado el Enterprise, que es precisamente uno de esos aviones poderosísimos de la NASA, que tienen también algo de cohete, y que es el encargado de llevar algunas naves hacia el espacio sideral. Y que me parece que es un invento tan maravilloso del hombre, tan maravilloso del ser humano. Sobre todo, que el inventor de esta nave y de los cohetes espaciales que hicieron posible el viaje a la Luna, me llama la atención, se llamaba el señor Englund von Braun, un alemán que fue traído por Estados Unidos a la NASA, para que le ayudara en la construcción de todos estos cohetes. Un verdadero científico, prácticamente el gestor de gran parte del avance de toda esta era espacial. Pero me llama la atención es porque un día, en una entrevista, le preguntaron, señor von Braun, en esta época maravillosa y con esa mente tan iluminada que usted tiene, para usted, ¿cuál es el trabajo más importante que tiene que hacer el ser humano hoy? Y saben que contestó, dijo, para mí, el trabajo más importante de todos es la oración. Sí, como lo oyes, la oración. Y te lo dice un verdadero científico, un hombre de una magnitud científica extraordinaria. Lo más importante es la oración. Y cuenta la secretaria, que muchas veces lo encontró junto a su escritorio, antes de comenzar toda su gestión, de rodillas, orando. Y luego, a trabajar con alegría y con gusto. Señor, gracias por enseñarnos el Padre nuestro, que es como un compendio de verdadera fe, que es un compendio de un dirigirse a ti por el bien de todos y de todas las cosas, para que haya perdón y para que tu reino llegue. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.